Hola, hola, muy buenas tardes. Es muy, muy tarde por acá. Bueno, bueno, sí, algo de tarde. Son las cuatro de la tarde. Cuatro y media. Y pues apenas aquí les ando grabando y disculpen los pelos. Pero es que me bañé y pues se me esponja mucho el cabello, como ven. Se me esponja demasiado. Y eso que me puse aceitito, pero aún así, aún así, este, se esponja mi cabello, como que se me explotó un boiler. O sea, yo, como ven, no lo tengo ni chino ni lacio, lo tengo así. Y pues sí. Y pues aquí ando en la casa, pues este... ¿Cómo se llama? Ahorita voy a preparar una sopa para llevarla al trabajo. Ya, porque me voy a ir de la tarde. Bueno, en la noche, no en la tarde. Me voy a ir, este, ahorita, este... ¡Chu! Cálmense. ¿Qué les pasa? Espérenme, dejen, abro la puerta. Y pues, bueno, no recuerdo qué les estaba diciendo. No, pues sí. Este, bueno, no me acuerdo qué les estaba diciendo. Que qué iba a hacer la sopa. Me parece que sí. Que voy a hacer sopa ahorita para llevarla al trabajo. Porque me toca trabajar de la noche. Porque el pedido que quieren, lo quieren para las 5 de la mañana. Y entonces tengo que preparar todo, 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 todo. Porque son cajitas. Ya saben que eso es mi trabajo, hacer las cajitas. Este... Son 280 cajitas. Y pues sí. Este... Por eso me voy a ir en la noche. Para preparar todo lo que lleva. Y para ya que a las 4 siquiera, esté todo listo. Y pues sí. Así que pues... Ah, no. Son más saúches. Bueno, pero los demás saúches que son 150. Eso no van en cajitas. Eso van en plato. Así que eso no me toca yo. De esa parte me salvo. Porque van en plato. Las que van en cajitas. Así, a fuerza que me toca yo. Pero bueno. Así que ahorita quiero hacer una sopita para llevarla al trabajo. Porque como es de noche. Y pues allá va a estar cerrado el restaurante. Aunque como les he dicho. No consumimos comida de allá. Es muy rara la vez que yo consuma comida de allá. Porque sumo la comida de allá. Del restaurante pues. Nosotros no trabajamos en el restaurante. Para que no me malentiendan. Nosotros trabajamos en el catering. Y el restaurante está en el primer piso. Y nosotros estamos en el segundo piso. Así que pues no trabajamos ahí. Pero pues. Sea que pues no. Así que prefiero hacer ahorita una sopita. Una sopita de letras. Pues voy a hacer eso. Y. 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 Eso siempre. Ustedes han visto que lo acompañamos con. ¿Cómo se llama? Jamón con huevo. Pero la cuestión aquí. Que pues si llevo el jamón con huevo. Ya saben que el huevo luego se pone verde. Entonces. Eso yo creo que si lo haría allá. Ya que está. Bueno. Si está la grila prendida. ¿Verdad? Para hacer el huevo con jamón allá. Y con unos. Bueno. En sí la sopa. Yo le he hecho chipotle. Ustedes ya lo han visto que le he hecho chipotle. Porque a mí me encanta el sabor con chipotle y cilantro. Delicioso. Y pues se me olvidó decirle a mi hija que trajera patita. Para que le pusiera patita de pollo. Pero no se me olvidó decirle. Así que pues. Simpatita de pollo. Pero como sea. Vamos a comer eso. Vamos. Así que pues ahorita voy a. No sé si ya cocinar ahorita. Pues ya. Ah. Pues mira. Les dije que eran las cuatro. Faltan veinte para las cinco. Así que pues. Tampoco lo puedo llevar tan caliente. Porque ven que se puede este. Explotar el. La tapa del topper. Por lo caliente. Entonces. Yo creo que lo haré como. Cinco y media. Yo creo. Porque como es sopa. Es muy. Muy rápido y fácil. Que no tarda nada. Así que yo creo que sí. Así. Que pues ahorita nos vemos. Cuando vaya yo a preparar. La sopita. La sopota. Y este. Y cuando nos vayamos para el trabajo. Este. Allá no creo que grabarles nada. Porque ustedes ya han visto. Como armo las cajitas. Que les pongo. Y todo eso. Bueno. Que todos van diferente. Pero como sea. No creo. No creo grabarles nada. De. Allá en el trabajo. Así que pues. Nos vemos al rato. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Por acá. Pues yo. Que creen. Voy a cocinar. Bien. Pues sí. Voy a cocinar. Voy a hacer unas. Unos frijoles. Algo sencillito. Porque. Pues no hay ganas tantas de cocinar. Y. Y voy a hacer unas tortillas. Con una salsa. Y. Y. Que más. Que más. Y. Pues ya. Ay. Con quesito. Y nada más. Y nada más. Nada más eso. Así que ahorita. Voy a empezar a hacer. Este. Mi masa. Aquí tengo la harina. Y. Lo voy a empezar a amasar. Ay. Esto. Esto está. Hasta la arriba. Miren. Ya estoy aquí. Preparando la masa. Los frijoles. Todavía les falta. Un poquitito. Para que se cocinen. Y luego. Ya los voy a guisar. Para. Para. ¿Cómo se llama? Que los quiero guisados. O sea. En caldo. Pero guisados. No sé si me entienden. O también los puedo machucar. Ahorita le voy a preguntar a mi esposo. Como los quiere. Si así. En caldo. O este. O machucaditos. Así que ahorita. Ahorita le voy a preguntar. Yo quería frijol. Este. Güero. Pero no había. Bueno. El frijol canario. Creo que se llama. O peruano. Es lo mismo. Me parece. Pero no había. Así que. Pues ni modo. Frijol negro. Vamos a comer. Si me gusta el frijol negro. Pero cuando hago así. Como los. Clacoyos. Así. Pero así. Como en caldo. Como que. No sé. Como que no tanto. Pero pues. No habiendo del. Del otro frijol. Me tengo. Que. Comer esos frijoles. Ni modo. Aunque dicen. Que el frijol negro. Es mucho más. Un buen. Más. Bueno. Y saludable. No sé. Hasta para los enfermos. Porque hay veces que. Cuando uno está enfermo. El doctor. Siempre como que dice. No. No puedes comer frijoles. Pero los frijoles negros. Siempre te dicen. Puedes comer frijoles negros. Pero así con el caldito. Ajá. Entonces. No sé. De qué depende eso. De. El. ¿De cómo se llama? Del frijol negro. Que es lo que tiene. Que no tenga el frijol güero. A ver si alguien sabe. Y me dice. Bueno. Ya limpia esta área. Para amasar. Para sacarlo de aquí. Y amasarlo aquí. Porque se me hace más fácil. Que estar amasando aquí. Con una mano. Porque. Con las dos. No puedo. Porque una tengo que estar agarrando el content. Para que no se esté. No esté bailando. O moviéndose. Bueno. Ahí está mi masa. Quedó bien. Miren. Miren. Bien suavecita. Que me quedó. Bueno. Pues aquí está. Miren. Mis frijoles en caldo. Casi no se ven los frijoles. Pero ahí están los frijoles. Miren. Ahí está. Esos tienen el pasote. Y cebolla. Nada más. Aquí. Para mí. Para mi esposo. Aquí está la salsita. Aquí está el pápalo. También tengo unas pepitas. Aquí está el huevito. Con el quesito. Y aquí están las tortillas. Que hice. Así que eso es lo que vamos a comer. El día de hoy. Ah. Y rabanitos también. Con limón. Pero eso ya se los llevó mi esposa al cuarto. Porque vamos a comer allá. Porque aquí. En la cocina está caliente. Así que pues. Provechito para todos. Y que tengan un bonito día. Buenos días. Buenas. Adrugadas. Que son las cuatro de la mañana. Pero como ven. Ya no puedo dormir. Y pues como hay un pocuito de trabajo. Pues. Ahorita me voy a preparar. Para irme. Como ven. Me bañé. Y pues ya está secando. Mi cabello. Pero todavía está húmedo. Y así que pues. Ahorita es lo que voy a hacer. Prepararme. Para ir al trabajo. Y como a las cinco. Más o menos. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Así que pues. Ya cuando regrese. Otra vez me espero. Un montón de ropa. Ya que doblar. Miren. Ahí ya está. Pero es hasta que regrese. Este. Este. Ayer mis hijas fueron a lavar. Pero. La verdad. No quise doblar. Ropa. Porque me dio pereza. Así que lo voy a hacer. Este. Cuando regrese del trabajo. Así que pues. Ahorita. Este. Me voy a dar. Bueno. Me voy a recoger el cabello. Me voy a echar crema. Porque. Ya saben. Que si no me echan la crema. La cara la siento. Muy. Muy seca. Este. Así que pues. Es lo que voy a hacer ahorita. Mi esposo ya se fue. Apenas. Apenas se fue. No. No tiene mucho que se fue. Y pues bueno. Vamos. A prepararnos. Para. Irnos al trobo. Bueno. Pues ya estoy lista. Ya. Ahora sí. Ya me voy. Vámonos. Vamos al. Crabajation. Porque este. Corpation. No se manda. Solation. Así que vámonos. Ya son. Creo que. Las cinco. Van a dar las cinco. A ver. Dejen ver. La verdad. Ni me fijé. Qué hora es. Me van a dar las cinco. A ver. Oh. Cinco. Y punto. Y punto. Así que. Pues vámonos. A ver. Qué vamos a hacer. Allí en el trabajo. La verdad. Ni sé. Pero. Acá vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Así que. Vámonos. Viene. Todavía. Está. Oscuro. Ya. Ya son las cinco. Pero. Ya. Últimamente. Se está abriendo. Se está abriendo. Está amaneciendo tarde. Y. Toda esa basura. Es porque van a pasar. Los basureros. Hoy. Ya que. El lunes. No. El domingo. No pasaron. Porque fue día festivo. Y pues. Hasta apenas van a pasar. Por eso hay mucha basura. Como ven en las calles. Gracias carro. Por hacer tanto ruido. Y bueno. Pues miren. Así se ve todavía. Todavía está oscurito. Como les digo. Así que pues. Que tengan bonito día. Hace un poco de frío. Estamos. Bueno. No frío. Está fresco. No sé. Si escuchan también. Que. Hace un poquito de aire. Y pues sí. Está un poco fresquito. Estamos. Hasta. A 61. Granitos. Así que. Le digo. Que está fresquito. Está agradable. El día de hoy. Bueno. Ahorita. ¿Verdad? En la mañana. Porque después. En la tarde. En la tarde. Perdón. Va a subir. A 76. Me parece. No tanto. ¿Verdad? Pero. Sí. Se va a sentir más caliente. Bueno. Ahora sí. Bonito día para todos. Buenos días. Otra vez. Ya estoy. En casa. Como pueden ver. Son este. Faltan 20. Para las 10. No sé. Como les dije. No fui. No fui. Por muchas horas. Voy a prender el foco. Porque. Está muy oscuro. Mi cuarto. Ahí está. No fui. Por muchas horas. Solo poquitas. Pero pues. Ya regresé. Y aparte. Ya cuando. Estaba en la última estación. Mi esposo. Me manda el mensaje. Y me dice. No pusiste ese. El cream cheese. Y yo. Sabía que se me olvidó algo. Pero bueno. Ni modos. Se me olvidó. Se me olvidó. Ni modos. Que me iba a regresar. Todas esas estaciones. No verdad. Pues no. Así que ahorita. Ando comiendo esta frutita. Si saben que son. Verdad. Son los. ¿Cómo se llaman? Dátiles. Pero frescos. Yo así. Los que ya venden. En. Como en miel. ¿Cómo se dice? En mielados. Creo que tiene un nombre. ¿Cómo se le dice? No me llega en la mente ahorita. Esos no me gustan. Porque están demasiado dulces. Y ya saben que pues. Ya la verdad. El dulce. Pues no. Y así fresquecitos. Así eso sí. Me encanta comerlo. Nada más que está bien cara la libra. Pues. Cuesta. Tres cincuenta. O a cuatro. Algo así. No me acuerdo. Y nomás dije. Pues nada más para mí. Porque. Como sea aquí mis hijos. Y mi esposo ni les gusta. Soy la única. Que los come. Así que dije. Pues un bien para mí. Así me tocan más. Y ahorita lo que voy a hacer. Es doblar la ropa. Como les dije en la mañana. Bueno. Sigue siendo mañana. Verdad. Pero este. Como les dije. En la madrugada. Tengo que doblar. Toda esa ropa. O me echo un sueñito. Bueno. Vamos a ver ahorita. Si me da flojera. Me echo un sueñito primero. Y luego vamos a doblar ropa. Doblando la ropa. Como ven. Aquí. Esto. Es para que ponga mi teléfono. En lo que estoy doblando ropa. Estoy mirando videos. Ando con calor. Porque también hice tortillas. Para comer. Aún no llega mi esposo. No sé. A qué les va a llegar. Pero. Nada. No importa. Este. Pero lo. Lo bueno que la comida. Ya está lista. Así. Bueno. Para cuando él llegue. Ya vamos a comer. Como sea. No tengo hambre. Comí allá en el trabajo. Un sándwich de tuna. Que me dio mi esposo. Porque tenía mucha hambre. Y pues eso fue lo que comí allá. Así que pues. Si no llega ahorita. Está bien. Que les dije. Que en la mañana. Estaba fresco. Y ahorita. Hace calor. Ahorita. No tengo prendido el aire. Pero como estoy. Aquí moviendo. Este. Más bien. Estoy doblando la ropa. Pues sí. La verdad. Que sí. Si se siente calor. Yo creo que lo voy a prender mejor. Porque miren. Ya estoy sudando. Y pues sí. No apenas empecé. Miren. Todavía me falta un montón de ropa. Que doblar. Pero eso. Con calma. No voy a salir. No tengo prisa. Así que con calmita. Ahí la llevamos. No voy a salir. No. Bueno. Pues ya terminé. De doblar ropa. Ya como de todo. 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 Ya me dio sueño. Pero bueno. Voy a dormir ahorita. Ya no me estoy esperando. Que llegue. Mi esposo. No ha llegado. Ya son las 3 de la tarde. Y no ha llegado el señor. Ya le mandé mensaje. Pero no me contesta. Así que pues. Estará con la sancha. Por eso no me contesta. Y pues es que le mandé mensaje. Para ver si ya venía. Para. Es que ya tengo hambre. 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 Y pues sí. Por eso. Pero ya. A ver si no me quedo dormida ahorita. Ya que no me conteste. Bueno pues yo creo que me despido aquí. Que tengan bonita tarde. Y que tengan bonito día. Y nos estamos mirando. Para la próxima. Bye. 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 Gracias.